Estudiantes universitarios se preparan para la defensa de la patria en el campamento 418 de adiestramiento en Baruta del Estado Miranda. Hemos recibido hoy a 245 estudiantes universitarios de la Universidad Bolivariana de Venezuela, de la UNEFA, de las aldeas estudiantiles de la Misión Sucre, quienes se presentaron por propia voluntad a fin de incorporarse a la milicia bolivariana para conformar esa fuerza que ya el pueblo uniformado con armas está presta y dispuesta a defender la soberanía nacional. El día de hoy nos encontramos acá en un comando de campaña de la milicia nacional bolivariana, recibiendo adiestramiento e información con respecto a la manipulación de armas y distintas formas en cómo nosotros como estudiantes y como milicia estudiantil podemos defender integralmente la nación. Podemos desde nuestras capacidades, desde nuestras virtudes o desde nuestros potenciales, cómo podemos defender la nación ante las amenazas que se suscitan actualmente. También se aprende el cómo disparar, el cómo defenderse adecuadamente sin necesidad de parecer, de ser medieval, en el sentido de que sin desesperarse, sino tener la inteligencia adecuada, tener la disciplina adecuada para poder defenderse en hora de un ataque. Hoy específicamente han sido organizados en sanidad militar, en método táctico de resistencia revolucionaria, en práctica individual y algún otro aspecto que fortalezca en el sentido ideológico, en el sentido filosófico y sobre todo en el sentido de nuestras raíces históricas y el fortalecimiento de ese espíritu y de ese compromiso patrio y de ese deber que tenemos todos los venezolanos en defender nuestro país. ¡Gracias!